¿Por qué tenía que pasar esto que me está pasando? ¿Por qué tenía que sufrir así? No más por quererte tanto Si ya te has ido de mí Te debí estar olvidando Pero no puedo, mi vida Te extraño tanto, mi amor Tu ausencia me está matando Al fin la noche se va Llego otro día y no te miro Los meses se van pasando Y tú no vuelves conmigo La primavera vendrá Y no estarás a mi lado Le pido a Dios que regreses Que te olvides del rincón Sin recordar el pasado La primavera vendrá Y no estarás a mi lado Le pido a Dios que regreses Que te olvides del rincón Sin recordar el pasado Le pido a Dios que regreses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!